OVM Radio les da la bienvenida a este tu programa Conversaciones que transforman Porque el cambio es ahora Quedan con ustedes las conductoras de este programa Nina y Malu Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones que transforman con Malu y con Nina Felices aquí de empezar este programa Ya finalizando el año 2017 Hola, buenas noches, gracias No solo hoy por escucharnos, sino hoy por vernos Porque hoy estamos haciendo nuestro programa Y estamos llegando a través de las pantallas Y nos sentimos felices Felices, contentas Estás hermosa Bueno, nos pusimos bien bonitas para ustedes Para poder compartir este programa de último año El jueves de ya para empezar el 2018 Felices y contentas de que tengamos este programa Conversaciones que transforman Y súper, súper contentas y agradecidas con Dios Que nos permitió hacer realidad un sueño, ¿cierto? Un sueño que empezó hace muchos años Imagínense, casi como nueve años Participando de fundaciones, de actividades Y un día dijimos Bueno, vamos a unir nuestros talentos Cada una tenía su sueño Ella tenía su sueño de la radio Yo tenía el mío Y finalmente Dios hizo posible que se uniera Y por eso, por eso ahorita que va a acabar el año La gente tiene que saber que Ayudándonos unos con otros Sin ser egoístas Podemos llegar más lejos Y estamos muy contentos porque definitivamente Es el primer programa que estamos transmitiendo en vivo En el canal de Facebook de OVM Radio Donde ustedes nos van a poder ver En este show de fin de año Y posiblemente en el 2018 Pues, tiene sorpresa Sí, pero muchísimas sorpresas Muchísimos nuevos temas que han sido de interés para ustedes Nuestra misión en este programa, Mari Es que ustedes crezcan emocionalmente Y que podamos traer temas así Relevantes Temas que sean Como dicen Transformadores Transformadores Y que a veces hay mucho tabú Para hablar ciertos temas Que son importantes hablarlos Y que los vamos a hablar profesionalmente Nuestros ¿Cómo dices? Cuando hacemos los cortos Los spots Los spots Son muy graciosos porque somos mujeres muy llenas de gozo De alegría Y tratamos de que todo sea bien de felicidad Como somos nosotras Contentas de la vida De la vida que el Señor nos ha permitido tener De poder pasar por muchas experiencias difíciles Mari Tú y yo hemos pasado por muchas experiencias difíciles Pero aún así queremos llevar todo ese aprendizaje Todas esas experiencias Para que usted aprenda también Para darles consejos Y sabemos que estos temas Ayudan muchísimo a la familia Claro, porque lo que tenemos que tener en cuenta Es que los temas son profundos El contenido es muy bueno Porque lo sabemos Lo hacemos con mucho amor Estudiamos Nos preparamos Lo que pasa es que La perspectiva donde nosotros nos paramos Es diferente O sea, podemos tener problemas Hemos pasado por crisis Hemos vivido nuestros momentos dolorosos Pero no nos hemos quedado parados En ese sitio de víctimas No nos hemos quedado parados En el del sufrimiento y el dolor Sino que lo que queremos llevarle Es que donde quiera que hayamos pasado Es posible salir de ahí Miren, es a nosotras dos Que algún día pasamos por una situación difícil Y dijimos ¿Cómo vamos a salir de esta situación? De estas problemáticas tan difíciles Imagen que se nos presenta como madres Como mujeres Como empresarias Bueno, como trabajadoras Con tantos sueños Y tantos anhelos Y el Señor nos dio esa Y aquí nos ha terminado las cosas Es una nueva experiencia Es una etapa de nuestras vidas Y por eso nos sentimos Con toda la autoridad Con toda la experiencia Y somos muy investigativas Porque cuando traemos un tema Es porque de pronto Está siendo una problemática Muy acentuada en la comunidad O porque vemos muchas problemáticas Que están afectando a los hijos O por muchas cosas que pasan En las mujeres O en la familia Entonces Cuando escogemos un tema Pensamos en cómo va a impactar su vida Cómo esto lo va a ayudar O la va a ayudar A salir de una situación Y nosotros lo hacemos Con todo el amor ¿Qué te parece, Mari? Así es, chévere Y para el año que viene Porque a lo mejor No nos han pasado todas las cosas De las cuales vamos a hablar Pero si vamos a traer testimonios De personas Que va a ser impactante Para su vida Porque eso también es relevante Cuando alguien te dice He pasado por un cáncer Soy sobreviviente de cáncer Luché Y ahora estoy aquí Y puedo sentarme O alguien que haya pasado Por pérdidas Y pueda decir Mira, esta fue Por esto tuve que pasar Por esto luché Y que nos podamos ver identificados Y saber que no estamos solos Que además acompañados Es mucho más rico pasar las cosas Mucho nos da Nos motiva Nos da ánimo Y la esperanza De que podemos salir adelante Bueno, y es posible Que también si usted Nos escribe a nuestra página Porque tenemos una página De Facebook abierta Que se llama Conversaciones Que transforma Con Nina y con Malu Si usted nos escribe Podemos traer ese testimonio acá Podemos O sea, podemos hacer Muchísimas cosas De las cuales tenemos Muchos proyectos Para el año 2018 Y por eso dijimos Vamos a ponernos bien lindas Estamos bellas Estamos listas Para celebrar el fe Así como Estamos despidiendo este año Y estamos recibiendo El otro año Aunque parezca efímero Tú te has puesto a pensar O sea, son Pero esa es la actitud Nosotros nos abrimos Esperemos que hayan hecho Su limpieza Hayan botado Todas aquellas emociones Que lo tenían paralizado Para que reciban Este nuevo año Como viene Cargado de muchísimas bendiciones Con mucha alegría Con mucha esperanza Porque el Señor Está en medio de nosotros Y quiere que nosotros Seamos eternamente bendecidos Mari, nosotros ¿Por qué fue que algún día Escogimos el nombre? Acuérdate que hicimos Una lista de todos Los posibles nombres De este programa ¿Te acuerdas por qué Fue que escogimos este? Porque iba dirigido Hacia personas que querían Hacer un cambio en su vida Que estaban necesitando Transformar Que concientizaran primero Que a través del programa Se pudieran identificar En que tenían Algún detallito Que mejorar Y Escogimos un lema Que es Súper poderoso ¿Cómo es? El cambio Es ahora Pero no es como Una obligación Sino porque Entendemos que Cada vez que se hace Un cambio Vienen consecuencias Positivas Vienen cambios Entonces el cambio No se debe dejar Para después Porque si tú haces Un cambio ahora Posiblemente Vas a recibir La bendición Inmediata Porque a veces Uno pospone Las bendiciones Y pospone Las consecuencias Positivas Porque dice Lo voy a hacer Lo voy a hacer Si después lo hago Si yo lo tengo que hacer Pero si de pronto Ya tomamos conciencia De que cuando se hacen Los cambios rápidos Porque ya yo sé Que tengo que hacerlo Porque no puedo Seguir haciendo lo mismo Porque igual voy a seguir Recibiendo lo mismo Entonces por eso dijimos Pongamos un Un eslogan así Que Que marque El programa Y es El cambio Es ahora Inclusive Es nuestra forma De pensar Probablemente Para hacer La transformación Va a requerir Un proceso Pero el cambio Es el switch Que en nuestra mente Decimos es ahorita Cuando vamos a empezar Dieta ¿Por qué para el lunes? Empecemos dieta Inmediatamente Desde el mismo momento Que tomamos esa decisión El cambio comienza A hacerse una En nuestra mente Ya un hecho Si Es como decirle A nuestro ser Ok Vamos a preparar Para un cambio Ya tenemos la bendición Del señor Para los cambios Porque realmente Mari Cuando uno siempre ve Uy como has cambiado Mira No si que fue que Empecé a hacer dieta Mira pero como te ves De linda Bueno Tú que has hecho Un cambio Transformador O una persona Que tal vez La veíamos Que era muy enojona Muy iracunda Y de pronto La vemos Con un semblante Diferente Siendo armoniosa Siendo una persona Amorosa Entonces los cambios Mari Los cambios Son tan necesarios El mundo Necesita ahorita Mucho cambio Y realmente somos Un granito Que estamos Colocando ahí De mucho amor Para que se generen Otros cambios Y no se lo sabemos Porque no todo el mundo Nos escribe Y no todo el mundo Nos da sus testimonios ¿No? Pero a mí me parece Súper importante Que pensemos Varias cositas Varias cositas Por lo menos A mí me han servido No sé a ti O a ti Hombre o mujer Que estés ahí Viéndonos No esperemos Que los demás Cambien El primer cambio Tiene que ser Nosotros Nosotros mismos Yo misma comencé A cambiar Y luego De mucho tiempo Comencé a ver Cambios alrededor En mis hijos Principalmente Es como que Nosotros comenzamos A transformar El ambiente En mi trabajo En mi forma De relacionarme Pero hay gente Que yo he escuchado Ay no pero si yo he cambiado Pero no me ha servido Mis hijos no han cambiado Es que yo no cambié Para que ellos cambiaran Exacto Yo cambié Porque el cambio Para mí era Imprescindible Y el regalo fue Que al yo Comenzar mis cambios La gente alrededor Mío Comenzó a cambiar Y no solamente eso Es que a medida que yo fui Cambiando Que además fue Un proceso Lo bueno que uno se siente Nina Yo creo que eso es Hace que tú te veas Bella No porque realmente No porque haya cambiado Algo en tu fisonomía No y cambia Tú irradias Algo diferente Se cambia mucho Cuando se hace una dieta Cuando empiezas a verte mejor A ti mismo O cuando cambias de manera De pensar O cuando te vuelves Más tranquilo En las emociones Mario Cuando ya No quieres estar en conflicto Cuando ya dices Bueno ya Para que tanta pelea Tanto resentimiento Eso no sirve de nada Entonces el semblante cambia Se ve muy bonita la persona Y hay algo que irradia Además Somos agentes De impacto De cambio Cuando tú cambias Otros quieren cambiar Porque Si te ven así Tan delgada Y dices Wow Que bueno que hiciste Lo mismo es en las emociones Lo mismo es en tu vida espiritual Lo mismo es en tu vida familiar Cuando el perdón empieza a renacer En las familias Sobre todo en esta época De Navidad Mari Que hemos invitado En muchísimos programas Hemos hablado Del perdón Debo hacer una lista Para ver a quien Debo perdonar A quien debo buscar Para pedir perdón Una lista Hemos hecho programas Hermosos De las pérdidas De como recuperarse De las pérdidas Autoestima Wow Hemos hecho Como 30 temas Hablamos del suicidio Hablamos del suicidio En los adolescentes Este tema Sí Que es un problema grave Hablamos de la soledad De la soledad Una enfermedad Que ya se está haciendo Como de estudio público Porque está trayendo consigo Otros problemas de salud pública Valga la redundancia No, hemos hecho Hemos hecho Hábitos Bueno, hábitos No estaría segura Si son los 30 Pero durante mayo Que empezó nuestro programa Hemos sido muy bendecidas De cada día De cada vez Que vamos a grabar El programa De entrar en una armonía Con ustedes Que es lo que queremos Ser parte de sus vidas Cuando ustedes Escuchan nuestros temas Cuando queremos hacer Unos spots bonitos Agradables Mis sueños Haciendo casi Que nosotras No, no Yo te digo Que hay algo importante Que hicimos El ridículo Se vio el ridículo Y lo hicimos El ridículo Pero no nos importa Con tal de que usted Se ría Y entienda Que la vida Es muy rápida Y que de verdad Tenemos que tener Un corazón Y a reírse De uno mismo Yo me he reído Mucho de ti No, y yo de ti Y de mí misma Porque además Es eso La vida es eso Es como tú te sientes O sea, tú dices Esa parte del niño Que está abierto A recibir Así como un niño Que va y ve los regalos Y se entusiasma Así nos sentimos Nosotras Hacemos cada programa Y nos entusiasmamos Y hacemos el spot Publicitario Y siempre estamos Tratando de inventarnos Y bueno Y ahorita vamos a hablar La idea es que Este programa Llegue a usted Que usted pueda Concientizar Cuáles son los cambios Que necesita hacer Y saber que esto No es para sentirnos Culpables Sino para que podamos Realmente Llegar a hacer Los cambios Que nos hacen falta Y también Hemos inspirado A través de este programa A tomar Responsabilidad De nuestra vida Y de los Y de las De los cambios Oportunes Que se deben hacer Hemos hablado De una parte emocional Profunda Hemos buscado De que emocionalmente Las personas mejoren Eso es nuestra área En este programa Y somos pertenecientes A la familia OBM Radio Donde hay variedad De todo Pero eso es nuestro campo Ser coach Y ser una psicóloga Que todo nuestro conocimiento Nuestra experiencia Lo estamos poniendo En este programa Por ese amor Que tenemos Hacia las personas Y ser PIR A través de este programa De OBM Radio Pues imagínate Mari Queremos que Que se agreguen Que nos vean En la página De Facebook De conversaciones Instagram Próximamente Instagram Tenemos Instagram Próximamente Próximamente Conversaciones Que transforman Ahora el reto Es que pueda usted Estar aquí Con nosotras Que estos programas Que han tocado Su vida Y que la hayan Inspirado O motivado A hacer el cambio Pueda usted venir A sentarse aquí Y que otras puedan escuchar Que es lo que ha pasado Donde ha estado La transformación Eso que te parece No Estamos Aquí para que formen Parte de este espacio Junto con nosotras Bueno Y también Mari ¿Qué te inspiró? O sea Ahora te voy a entrevistar A ti ¿Cómo ha sido Tu experiencia Trabajando conmigo? ¿Qué? Cosas buenas ¿Cómo ha sido La experiencia? Yo pensé Que ella me iba a hacer Otra pregunta Bueno Nosotras Nos gozamos bastante Porque a veces Yo la tomo de sorpresa ¿Cómo ha sido Tu experiencia Trabajando con Nina? Bueno ¿Tú sabes Que ha sido La misma experiencia Que todo El que nos ve Y que nos escucha Y dice Que hacemos Un match Perfecto O sea Ha sido súper chévere Porque además Tú eres una gran profesional Te gusta Esto Lo llevas Con mucha pasión Y ha sido Divertido Ha sido Entretenido Ha sido inspirador Solamente cuando Cuando me dejas hablar Cuando no me dejas hablar Entonces Hay cosas que decir Pero como nada más Hay que hablar lo bueno Entonces Voy a quedarme En la parte Ha sido inspirador Ha sido divertido No las llevamos Súper bien Estamos Estamos trabajando Estamos trabajando Para lo mismo Entonces Me lo he gozado Me lo he gozado Creo que Has llenado mis expectativas Ay que tal Bueno ahora me imagino Que ya tiene una Porque como le hice Esa pregunta así Fuera de base Ella va a tener otra Para mí A ver A ver Lánzate Lánzate Tú vas a hacer el programa Desde las vacaciones Ahora que te va Voy a hacer Lo voy a hacer Desde un crucero En vivo Y en directo Desde el mar Contemos Cómo ha sido El trabajo En equipo Porque a veces La gente está ya viendo Y yo creo que Hay que hablar De cómo es trabajar En equipo Bueno Al principio Es difícil No es difícil Es un poquito De trabajo Porque he hecho Muchos programas Sola Y Mari también Ha hecho programas Sola Entonces Llegar a un equipo Donde empiezas A comprender Empiezas a tener La paciencia De entender A la persona Y saber que somos Personas Que tenemos muchas Cosas en común Pero que somos Diferentes También tenemos Maneras de pensar Diferente Y antes de que Empecemos un programa Nos ponemos de acuerdo Y lo que queremos Realmente es algo Muy en común Servir Eso es algo Que nos viene a las dos Hace muchísimos años Porque también Hemos participado En la fundación Cadenas de Amor Juntas Y tenemos un mismo Espíritu de amor De servir Entonces ha sido He sido muy lindo Porque ella es muy Profesional en lo que hace Y también es como Una mamá regañona ¿No? También Que me dice Bueno, bueno, bueno Debe ser la niña Hay que relajarla Pero es importante Que sepan Que para llegar a esto Y que esto Siga funcionando Sobre todo Cuando son dos personas Con carácter Porque ambas tenemos carácter Hace falta Que nos toleremos Hace falta Que nos pongamos De acuerdo Y es un consejo Para todas aquellas personas Que tienen al lado Ver que Ah, mira Ella tiene unos dones Y unos talentos Que si juntamos Porque los de ellas Son diferentes A los míos Y dejemos el egoísmo Porque a veces Yo creo que es muy importante Mucho de ese De ese objetivo También es como Bueno Puedes trabajar en equipo Hay que resaltar Los dones De cada persona Porque resaltan Resaltan Realmente no es por Esta opaca La otra La otra No Es que los dones Se van uniendo Pero se notan Individualmente Entonces Creo que Que eso pasa mucho Tal vez entre mujeres De sentir envidia Porque ella sí Porque ella no No Creo que Hay algo importante Que la mujer Tiene que hacer Y es resaltar Las cualidades De una compañera Ya sea de trabajo En su misma familia O que se yo En muchas cosas Que proyectos Que estén haciendo En diferentes empresas Ministerios Iglesias también De entender De que mi compañera O mis compañeros Tienen cualidad Y tienen dones Que el Señor Los ha puesto En ellos Y que no hay Que opacarlos Sino al contrario Resaltarlos Yo tengo muchas Cosas buenas Que decir De mi compañera Además que una persona Profesional Estudiosa Este Comprometida Sobre todo Hay un compromiso Muy grande De parte de ella Y este Una lleva a la otra Otra la ayuda A la otra Hemos tenido momentos Muy difíciles También De de pronto De no sentirnos Bien de salud O de pronto Pasar por situaciones Tal vez de cansancio Y una ayuda A la otra A otra Complementa a la otra Si tal vez Ella no trajo Una cosa Yo traigo la otra Y así Ponemos las dos De parte Y por eso ha funcionado Y esperamos Que siga funcionando Porque es algo Que el señor Ya nos ha puesto En el corazón Poder servir A través de estos De estos programas De lo que proyectemos Tenemos varios proyectos Entonces pues Y que tenemos Tenemos talleres Tenemos muchas Muchas sorpresas Para el próximo año No queremos Que se pierda De ninguna Esperemos poder llegar Ahí Todos los jueves Y sábados En donde usted esté Porque además Este programa A través de internet Llegamos a todas Las partes del mundo A todas Entonces Y todas son A cualquier rincón O sea Hemos viajado A otros países También Atravesamos Fronteras Y nos sentimos Muy contentas De eso Realmente OVM Radio Ha sido Una plataforma De lanzamiento Para poder llevar Estos talentos Esta Esta gran unión Que el señor Ha hecho Bueno Choque 5 Mi amiga Y desearles Realmente Vamos a darles Ese Tal vez Ese No consejo Sino Tal vez Como esas Felicitaciones Por este próximo año Que viene Mari Por estas cosas Tan bonitas Que vienen Es como una esperanza Una luz Que viene Para decir Bueno Se esta acabando El 2017 Los seguimos Invitando A que hagan Sus Te acuerdas Lo que cumpliste En este 2017 En tu agenda Que hiciste Que te faltó Por hacer Y los proyectos Tienes Tienes Para el 2018 Es muy bueno Hacer esa tarea Siempre los inspiramos A que hagas eso Para que esos proyectos Desde 2018 Se lleven a cabo Como lo estamos Haciendo nosotros Escribir Lo que queremos Para el 2018 Así es No queremos Que se les olvide Grábeselo En alguna parte Los sueños En Dios No perecen Jamás Nunca es tarde Si Dios le dio Un sueño Como me lo dio A mi Y como se lo dio a Nina Queremos decirle Que es posible Que se haga Una realidad Solo toca De parte de nosotras Ponernos Desempolvarlos Y hacer lo que tengamos Que hacer Para que se haga Una realidad Yo quiero Que para el próximo año Poder motivar A las mujeres Decirles Que no existe edad Para cuando queremos Hacer cosas Evidentemente Hay cosas Que no podemos decir Que ya pasaron Los 20 Y ya pasaron Pero Yo creo Que a nuestra edad Podemos estudiar Podemos viajar Podemos empezar Anoche Anoche hacíamos Un juego En casa En casa De mi hermana Reunido Y Súper chévere Y era de hacer Preguntas Y una de esas Preguntas Decía Si tuvieras Que Tener un lema Para tu vida ¿Cuál sería tu lema? Entonces Yo Ahí rapidito Escribí Y si mal no recuerdo Escribí Perdonar Amar Y ser agradecida La vida Es bella En todo tiempo Y ese sería Un lema Que yo me lo quedaría ¿Cuál sería tu lema? ¿Con qué lema Tú vivirías? ¿Cuál sería tu lema? ¿Y con qué lema Bueno Déjame pensarlo ¿Con qué lema Empezarías Tu 2018? Deseamos De todo corazón Que tus sueños Se cumplan En el 2018 Y que el Señor Conceda los deseos Más profundos De tu corazón Nosotras igual Tenemos unos deseos Que los iremos Contando A medida que vamos En el 2018 Tenemos unos deseos Muy profundos Mi lema Podrían ser También junto contigo El agradecimiento Me siento Súper bendecida Agradecida De poder tener Este programa De poder llevarlo Que a veces Uno tiene tanto Por dar Que necesita Canalizarlo Y llevarlo a través De algo Que pueda dársele A los demás Y OVM Radio Pues sabes Que se nos apareció Así porque estábamos Ya con ese sueño De hacer un programa Y de pronto Llegó una personita Que es la directora De OVM Radio Que la vamos a tener En nuestro segundo Parte del programa Ella va a estar aquí Con nosotros Y vamos a tener Un testimonio Muy bonito De lo que es OVM Radio Queremos a ella Traerla Para que ella También inspire A otros Porque el testimonio De ella De empezar Una emisora Bueno Ella tiene muchos proyectos Para el año 2018 Entonces Para que ustedes Se den cuenta Que solamente Necesitamos Es soñar En el Señor De que las cosas Él las hará realidad Siempre Que lo tengamos A Él En nuestro corazón En nuestra mente Nosotras empezamos Una amistad Que empezamos De reunirnos En un ¿Qué fue? Un parqueadero Tal vez Sí Ahí donde nos agarrara El momento Ahí estábamos hablando Ahí nos conocimos En un parqueo Donde ella Tal vez estaba pasando Por una situación difícil Y empezamos Una amistad Que hoy en día Es algo Donde nos conocimos Que no Por nada No nos presentaron ¿Cuántas son las cosas de Dios? Nos juntamos Y después De ocho años De amistad Pues tenemos Este programa juntos Así que Todo lo que usted Se ha proyectado En su mente En su corazón Con su familia Con sus hijos Con su pareja Con bueno Imagínate Con su trabajo Con su empresa Todo se hace realidad No piense Sueña De eso lo invitamos También que se cuide Que tenga buena salud Que en enero Empiece la dieta Bueno Y cambiando un poquito Todo este tema Aquí ya hablamos De cambio De transformaciones Del año ¿Cómo piensas tú Celebrar este 2018? ¿Cómo lo vas a recibir? Bueno Me voy en un crucero Que va alrededor de México Ah que rico Me voy con toda mi familia Mis hijos Mi mami Mis hermanos Mis sobrinos Todos en familia Porque decidimos todos Estar en familia Nos gusta mucho Estar en familia Yo sé que a ti también Es una bendición Es una bendición Sentirse que uno puede viajar Con la familia Que puede reunirse Y aunque sea una cosa Muy sencilla Estar en familia Es una bendición Entonces ahí voy a pasar El 31 Ay que rico Te mandaré un mensaje Por favor Me traje lenita Quiero aprovechar el momento Nosotros vivimos en Miami Esperamos que nos estén viendo En todas partes del mundo Miami es una ciudad Donde llega mucho inmigrante Donde hay mucha gente Que va a estar sola Lamentablemente No va a tener su familia Nosotras estamos contentas Y muy agradecidas Infinitamente Pero si es posible Y usted Tiene oportunidad Llame a algún amigo Investigue Las personas Que están alrededor Suyo Con quien la van a pasar Porque hay mucha gente Que definitivamente La pasa solo Porque no tiene nadie En este país Nuestra invitación Es abra su casa Si tiene la oportunidad A otro Que pueda venir También a gozar De ese calor De familia Ese calor De estar juntos Y de recibir Un nuevo año Yo creo que Hacer esas cosas También llenan el corazón A mí me preocupa Que la gente Esté sola Como va a haber gente Que esté pasando Por procesos Y van a estar tristes Pues levantamos oración Para que Para que el Señor Acompañe a cada uno En los procesos Que estén haciendo Porque mientras Unos estamos felices Y celebrando La venida del nuevo año Otros van a estar En medio de procesos Y lo que le podemos decir Es que Para Dios Nada es imposible Entonces ¿Cómo vamos? Nina ¿Y tú cómo vas a pasar Al 31? Yo lo voy a pasar Con mi familia Seguramente jugando Bailando Divirtiéndonos A veces Eso nada más Lo ponemos nosotros Yo tengo una hermana Que ella Yo soy más de la que Vamos a sentarnos Vamos a jugar Aquí Mi hermana Le encanta bailar Ella es toda alborotada Ella es toda Y entonces pone El toque diferente Pero la pasamos chévere Y nuestros hijos Siempre están con nosotros Es una bendición La verdad Tener a la familia al lado Qué lindo Gracias por acompañarnos No se vaya Que seguimos Con el siguiente La siguiente parte Del programa Donde vamos a tener Elaine Enríquez Directora de OMM Radio Que la tenemos como invitada Nos viene a visitar El programa Conversaciones Que transforma Miren nuestro nuevo set Miren qué tal Qué lindo Por eso nos besimos Así de fiesta Bellas Estamos de fiesta Gracias Bueno amiga Seguimos con nosotros No parecemos nosotros No pero ni tan serio Nos hemos Bueno es que Es la primera vez Que salimos aquí Al aire Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Feliz Navidad La libertad Y Puerto Rico Te recuerdo Te vas a levantar Te vas a levantar Y Papua Argentina Paraguay Chile Bolivia Brasil Y Panamá Dominicana Cuba Y Centroamérica No lo vas a soltar No lo vas a soltar Y los latinos Que están en América Cero miedos Nunca callarán Levanten las manos Y cantemos juntos Y cantemos juntos La cruz Y cantemos juntos La cruz Feliz Navidad Para todos mis hermanos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Feliz Navidad Para todos mis hermanos Feliz Navidad Para fuera la tristeza Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Feliz Navidad Con Dios de la mano Feliz Navidad Nada te irá más Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Y como lo dijimos Malu Tenemos una excelente invitada Una mujer que queremos mucho ¿No? Así es Y se llama Elena Enrique Bienvenida Elena A esta Nuestra casa Bueno perdón Tu casa A nuestro programa Conversaciones Que transforman Y hoy nos vamos a transformar Aquí con el ley No yo la vamos a transformar Bueno ya comencé Con lo que me tengo puesto Le dijimos Me haces el favor Y te pones algo muy bonito Porque este es el programa De 30 y Bueno de Ella siempre está bonita No ella siempre Tenemos que explicar bien No es que le estamos diciendo Que no es bonita No es que Es blin blines Y cosas de esas Ella por supuesto Las usaba Pero no Las hubiese utilizado Hoy Porque ella es muy clásica Ya me has transformado Estoy ya transformada Para el 2018 Ay que bueno Bueno pues felices De tenerte aquí En nuestro programa Como una invitada Muy especial Y ustedes dirán ¿Por qué especial? Porque es nuestra directora De OVM Radio Ella es la fundadora La directora De que todo esto Sea posible De que llegue A las familias A otras personas Entonces es la que se encarga De estar mandando Las fotos Y bueno Ella hace de todo Definitivamente Bienvenida Bienvenida Como te sientes De estar en tu casa En nuestra casa En conversaciones Que transforman Felices Porque estoy en familia Que bueno Que lindo Estoy muy contenta Bueno y además Les contamos Que antes de nuestro programa Pues tuvimos un tiempo Muy bonito De repartición De regalos De amigas Que creen La pasamos lindo Van a ver Estas fotos Las van a ver En nuestro Facebook Ahí Para que ustedes sepan Quienes son los que hacen Todo posible OVM Radio Nosotros somos Digamos Los talentos Que ella Ha dejado Que en su emisora OVM Radio Y de su familia Pues estemos Y podamos participar De esta De este gran proyecto Que es OVM Radio Amén Bueno ¿A quién quieres más? Primera pregunta Ella siempre hace Unas preguntas Claro Después no contestan A que uno les hace Pero bueno Elaine ¿A quién quieres más? Ambas Quedó bien Quedó bien Porque definitivamente Yo sé que tú me amas a mí ¿No? Primero fui yo OVM Radio OVM Radio OVM Radio Hacamos preguntas Preguntas como estas Aquí estamos Tres mujeres Sí Y cada una Es de un país diferente Oh sí ¿De dónde eres tú? Colombia Cuba Venezuela Y que se estila en Cuba Ahorita El 31 de diciembre Bueno tú sabes Que yo salí Desde muy temprana edad De 5 añitos de Cuba No les voy a decir La edad que tengo ahora Pero se estila mucho En esta época Lo que es El puerco El con gris La ensalada La yuca Respecto de comida Sí De comidas Y bueno ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué se reúnen? Siempre nos reunimos en familia Que es lo primordial Es lo que toda época Debe de conmovernos a hacer Que es la reunión familiar Y ahí es donde todo Se celebra Que rico ¿Y qué se hace en Colombia? Bueno en Colombia Se baila Se baila Les gusta bailar En familia Este Somos bulliciosos Definitivamente Somos bulliciosos Y bueno Siempre tratamos De estar en familia Colombia es un En un país muy familiar Con muchas Digamos Tradiciones De De pólvora Que bueno Ahora no es tan fácil Porque ya tiene Sus restricciones Pero si se oye Mucha pólvora Bueno Bien llevada ¿No? Este Muchas reuniones familiares Mucha música Comida Bastante Eso en todas partes Del mundo Creo Y también luces Y gorritos Y pitos Y bueno Todas estas cosas Que hacen tan bonito El recibir el año ¿No? Y en Venezuela ¿Qué se hace? Cuéntanos Ah pues mira Mira bien aquí ¿Ves? Esta es mi parte venezolana ¿Sí? Y esta es mi parte italiana Ajá Entonces Como tal Nosotros hacemos Dos celebraciones Al estilo venezolana Y al estilo italiano ¡Wow! Al estilo venezolana Tenemos entonces Ayaca Pan de jamón Ensalada de gallina ¡Ay! Muy rico Esa es la parte venezolana Muy rico Y la parte italiana Que no puede faltar Porque mi papá Hay que seguirle la tradición Hacemos nuestro Hacemos un pasticho Que es pasticho en brodo ¿Qué quiere decir? Pasticho en sopa Vamos a hacerlo famoso Papá La gente que no lo conocía Ahora lo estamos viendo Que participen Que nos manden un poquito Es un pasticho súper especial Muy rico Que se usa Y siempre se hace cordero O pollo con adorno Con romero Ay eso es divino Eso está rico Ay aprovecho de hacer un saludo en italiano Vivo yo muerto pena A la mía familia cara Que me está guardando Pachoni Grandi Artuti Y bueno podemos seguir Ya que me lleve Mi minuto de fama Y un saludo A los pais A María Puer Que la pasa muy bien Torra Allá pues A ver Bueno ella se vino De chiquita Sí ¿A Ceres? Pero A Ceres no Está bien Yo quisiera Pues decirles A todos los que nos escuchan Y nos ven Que representamos A todos los países ¿Verdad? Sí Sí Es muy lindo Porque nuestras compañeras también de Chile Así es Que nos pudieron estar con nosotras hoy En esa reunión Pero ellas son de Chile Y Claudia Y Sí Y también aquí en los Estados Unidos Porque Estados Unidos Nació aquí en los Estados Unidos Así que es nuestra americanita Y habla en inglés Sí Tenemos que decir Happy New Year Tú Happy New Year Ajá ¿Qué más? Bueno lo que pasa es que Miami Es como la capital del mundo Así es Y aquí nos reunimos un montón Bueno estamos representando a nuestros países Así es Y a todos esos países también De los cuales son bellos y preciosos Y me imagino que también la comida El baile La celebración Sí La unión familiar también Es algo primordial Importante para cada uno Sobre todo que somos representantes del reino de los cielos Ah Sobre todo Ah De Bueno creo que todas en nuestra familia Embajadoras Sí Somos embajadoras Embajadoras Creo que nosotros en nuestra familia pues oramos por los alimentos Damos una oración al Señor De agradecimiento por este año Por todo lo que nos ha dado La gratitud ¿no? Sobre todo Creo que cada una de las familias aquí representadas Pues eso es algo bien importante Que invitamos a nuestros oyentes A los que nos están viendo Que primero dar ese agradecimiento A las 12 de la noche Decir Señor Se acabó el 2017 Empieza el 2018 Con tu bendición Y llenos de gratitud Por todo lo que el Señor ha hecho este año A ver Y de manera rápida ¿Qué deseas para el año que viene? Una sola cosa Una sola cosa No una sola cosa Porque son preguntas Bueno Voy a contestar en torno al programa Cuando ustedes crecen Crecen como mujeres de Dios Crecen como profesionales Crecen en el medio ambiente comunicativo Pues para mí Eso es lo primordial Que ustedes crezcan Pero para ti Queremos para ti Una sola cosa Una sola cosa Que tú digas ¿Qué quieres? ¿Qué puedas decir? Son muchas Pero yo creo que lo más importante Es siempre crecer En Cristo Jesús Amén ¿Tú? Yo ¿Qué me dices? ¿Es un deseo? Algo que quiero para el año que viene Para el año que viene Poder viajar Y llevar La fundación A muchas partes del mundo Y que conozcan más Lo que hacemos En conversaciones En OVM Radio Y pues también en la fundación Es lo que nos ha llamado El llamado que tenemos Yo creo que fueron más de una Sí Bueno Yo sabía Por eso Yo sabía Y le contesté Porque entonces ahora El resto del programa Yo puedo decir Todas las mías Entonces Bueno Se acabó el programa Bueno Marito No Yo tengo la lista ¿Dónde está mi cartera? Bueno Creo que lo que más Es un novio No Vio Novio Novio Que lleguen al matrimonio Hay mucha gente orando por eso Y el vino va a llevar de la mano Ay aquí está Por fin Amén Amén El tiempo En que Dios Decida que lo va a traer Y qué es lo que yo quiero ¿Dónde está mi cartera? No Esto es como para media hora más De problema No No Yo creo que Lo que más deseo Para el año que viene Es salud Salud Para mí Para todos los míos Creo que con salud Podemos hacer el resto De las cosas ¿No? Ya Desde Que Dios esté en nosotros Ya está dentro de nosotros Tenemos que aplicarnos Y creo que la salud Últimamente ha sido Un tema muy importante Ay nos pusimos como sentimental Bueno pues ya estamos Terminando nuestro programa Gracias Eileen Por tenerte aquí Bueno Así robémonos Unos tres minutos Ya que tenemos Tenemos influencia ¿Será que nos robamos Algo de tiempo? Podemos Pasar el programa Un poquito más De lo normal ¿No? Ella es la directora De las demandas Pero dinos ¿Qué tenemos De OVM Radio Para el 2018 Antes de que Acabemos el programa? Tenemos muchas cosas lindas Dios nos ha permitido Ensanchar Todas las áreas De programaciones Todas las áreas Comunicativas Dios está Trayendo personas De alta influencia ¿Verdad? Que nos van a ayudar Como equipo Vamos a estar conociendo Personas súper interesantes Que nos van a deleitar Y nos van a traer Sus vivencias Porque El reino de Dios Está compuesto De tanta riqueza Y eso está En cada uno De nosotros Y cuando nosotros Traemos Esas personas Pues que hace Que enriquece Nuestras vidas Y son personas Que nos llevan A otros nuevos niveles Como equipo comunicativo Y es importante Y es importante Porque así como Nosotros tuvimos Un comienzo Así vamos a ayudar Aquellos Que están comenzando Así como nosotros Hemos llegado Donde hemos llegado Porque Dios Nos ha traído Hasta aquí Pues también Nosotros queremos Ser ese puente Esa ayuda Idónea Para todas Personas que nos Ve Que aspiran Lo que estamos Haciendo Aquellas personas Que están En la música Que escriben Libros Que predican Que enseñan Estamos aquí Como agentes Profesionales Del reino De Dios Para poder Llevarles Lo mejor De nuestro mundo Cristiano Que bueno Pues feliz Porque OM Radio Va a ser más conocido Va a atravesar Mucho más Fronteras Nos regalaron Un tiempito más Así que tranquilo Es que el director Nos está haciendo Seña Y que Y nosotras No Todavía no Porque además Tenemos que robar Cámaras ¿Tú te acuerdas Cuando antes Venían los boxeadores Que te ponían La cámara Y que ¡Ey! Saludos a mi mamá A mi papá Aprovechamos Para darles saludos Mami Saludos Papi Mami Mi hermana Hermana Uñiz Ay mis hijos Tus hijos Saludos Ay mis hijos Ay a las que escuchan Los programas A las amigas A las amigas Aprovecha 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 el tiempo Que nos estamos Robando Que tenemos aquí Que tenemos aquí La dueña De la radio Nos robamos Este asito El programa Bueno pues Felices de Poder compartir Contigo Y queríamos honrarte Queríamos No quiero que te pongas A llorar Pero queríamos honrarte Es que no traje un pañuelo Una mujer muy valiosa Para el reino Para Dios Para nosotras Porque tú hiciste Que esta conversación Que transforma Fuera posible Nos abriste la puerta Y estamos agradecidísimas Contigo Mari sabe que No fue fácil Porque tuvimos Muchas conversaciones Antes de tomar Una decisión Y queremos honrarte Y decirte Que eres una mujer Muy especial Que hemos aprendido Muchísimo contigo Que poder comprender Lo que tienes En tu mente De cómo quieres Llevar esta emisora Pues para nosotros Ha sido un privilegio Saberlo Y formar parte Del equipo De OVM Radio Y mírenla bien Que es una mujer Que va con muchísimas ideas En la parte comunicativa Nosotras somos psicólogas Coach Todo esto emocional Pero ella es el El genio De esta De esta De esta emisora Entonces te damos Gracias a ti Y a toda tu familia Por abrirnos Tu casa Por hacernos sentir Tan especiales Tan cómodas De ver tanta Este Necesidad tuya De que salgamos Al aire Que hagamos Nuestro proyecto Y eso nos tiene Muchas Muy bendecidas Y yo te agradezco Aquí en público Delante De nuestro programa Y por eso Ha sido Nuestra primera invitada ¿No Mari? Sí No por O sea Por radio Por televisión Por televisión Porque hemos tenido Gente que nos ha acompañado Y esperamos Que el año que viene Puedan Puedan venir A otras personas A estar con nosotros También La familia va a crecer Los entrevistados Van a crecer Le damos las gracias Por habernos acompañado Durante todo este año Y seguimos esperando Para que el año que viene Este con nosotros A través de OBM Radio La primera Nuestro programa Conversaciones que transforman Con Nina y Malu Con Y Leín Enrique Compartiendo la visión Y todos los otros programas Que se van a ir sumando A la emisora Le damos gracias Y vamos a brindar Pero no trajimos las copas Después decidimos Que como No podíamos Tampoco traer licor No pudimos brindar Aquí con ustedes Pero Esperemos que puedan hacerlo En su casa Feliz año Queremos desearles Feliz año Ya pronto se acaba el año Y darle las gracias A todos Por ser parte De OBM Radio Y conversaciones que transforman A todos Muchísimas gracias Por estar en este programa Por acompañarnos Feliz año Feliz año Les deseamos Feliz año Arriba Adelante Y adelante Que la luz de Cristo Brille en todos nosotros Eso Nos vemos Feliz 2018 Gracias por acompañarnos Que suenen las campanas Besitos Bye Gracias Bye Este fue tu programa Conversaciones Que transforman Con la conducción De Nina y Malu Te esperamos El próximo jueves Desde las 8 de la noche Aquí Por tu emisora favorita OBM Radio